Bendiciones mis hermanos y amigos, les saludamos desde acá desde Culiacán, Sinaloa, estamos grabando por ahí estos videos en vivo Esperando sean de mucha bendición, saludos especiales por ahí para Time Producciones, hasta allá está Monterrey Vámonos y esto dice más o menos la pregunta del millón, lo enviamos, dice, así, échale Y hay que pensar, no hay para la gente nada es malo, es libertad Dicen por ahí, la vida es muy corta, la tienes que disfrutar Todos saben que hay un Dios, pero no aceptan en su vida corrección, no señor Y hay que pensar, la vida sin frenos no tiene el mejor final Y sin dudar, ese gran pasillo nada lo podrá llenar La pared se ve la gente, pero por dentro solo tú sabes cómo estás, tú no más Y para que sepan Jesucristo si lo dijo, hay algunos requisitos para obtener el perdón Pero viene la pregunta del millón, que esté dispuesto a intrigar el corazón Jesucristo está en la puerta y él te llama, tú tienes la decisión Y hay que pensar, la vida sin frenos no tiene el mejor final Y sin dudar, ese gran pasillo nada lo podrá llenar La pared se ve la gente, pero por dentro solo tú sabes cómo estás, tú no más Y para que sepan Jesucristo si lo dijo, hay algunos requisitos para obtener el perdón Pero viene la pregunta del millón, que esté dispuesto a intrigar el corazón Jesucristo está en la puerta y él te llama, tú tienes la decisión Ahí quedamos la pregunta, la pregunta del millón Ánimo ¿Qué es lo que sepan Jesucristo? 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 Gracias.